¡Suscríbete al canal! Es lo bastante fuerte para aceptar el trasplante. No puede seguir con la quimioterapia. Está muy enferma. Tengo una proposición. Lo siento, no hago tratos con reclusos. Ganaría mucho dinero. ¿Cuánto? Tres millones. En efectivo. Todo saldrá bien. Tranquila. Tres millones en un edificio que será polvo en tres horas. Seguida al guarda. Encontrad el dinero. ¡Para! ¡Para! ¡Estoy de tu parte! No recuerdo haberte pedido ayuda. ¿Quieres decirme quién eres antes de que te mate o es mejor esperar a que esto explote? ¡Estoy de tu parte! Gracias por ver el video.